Hola mis queridos amigos, gracias por estar cumpliendo nuestra cita en tu canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas, un espacio de ampliación de conciencia, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para todos los días. He insistido en la mayoría de las meditaciones que les comparto sobre la importancia de la vibración de nuestros corazones. Hemos concluido que la frecuencia energética del corazón es mucho más fuerte que la del cerebro y que incluso nuestros corazones tienen su propio cerebro. Todo lo creado es un acto perfecto de amor. Hemos visto como las emociones y los pensamientos negativos como el odio, la ansiedad, del miedo, la desesperanza o la tristeza generan efectos muy pero muy negativos sobre nuestra salud, afectando los principales órganos vitales. Es cierto que no vamos a escapar de los momentos difíciles en nuestra vida, pero siempre he insistido que es mejor conectar con el optimismo que con el negativismo. De allí la importancia que sigamos potenciando como seres espirituales que somos la frecuencia del amor. Te invito entonces a que hagas el experimento. Levántate un día y mira con amor profundo todo lo que te sucede. Vas a ver con el paso de los días como todo en tu vida comenzará a cambiar. Entonces, mis queridos amigos, en la siguiente meditación vamos a realizar un viaje hermosísimo hacia la vibración del amor para que la puedas potenciar y expandir para el mejoramiento de tu calidad de vida. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Se trata de la decisión de vibrar en la frecuencia del amor y no en la del miedo. Se trata de la decisión de vibrar en la frecuencia del amor y no en la del miedo. Todo es energía y ella no se destruye sino que se transforma. En el plano de las emociones sucede algo semejante. Para los incrédulos está la ciencia. Ella ha evidenciado como el amor tiene un tipo de onda en particular y el miedo otra muy diferente. De entrada, puede parecer que la frecuencia de vibración de ondas no tiene mucho que ver con nosotros, pero en realidad sí. Porque resulta que nosotros somos ondas. De hecho, todo el universo son ondas. Esto quiere decir que todos tenemos una frecuencia de onda, pero la puedes modificar para tu bien o para tu retroceso evolutivo. Estas frecuencias no solo pueden invadir tu ser físico y espiritual, sino que están allí para ser proyectadas a través de tus comportamientos, tus pensamientos, tus actividades y en general cuando te relacionas con el mundo. Aquí de lo que se trata es de tomar conciencia que tu ser se experimenta dentro y para una energía. Y esta puede ser muy baja, como por ejemplo, el odio, el resentimiento, la envidia y la hipocresía. O decidir maravillosamente vibrar en la frecuencia del amor, amando, perdonando, sirviendo, aceptando y abrazando con sinceridad y transparencia. En primera instancia, tu mente y tu ego te dirán que no es posible. El ego y la mente te preguntarán, ¿cómo es factible que amando todo y a todos genere que las cosas y los hechos fluyan mejor en tu vida? Ni tu mente ni tu ego lo van a creer. Allí es donde entra tu despertar de conciencia. Despertar que te dice que efectivamente amando todo y a todos, así estés viviendo experiencias adversas, es la mejor manera de desbloquear tu panorama actual. Allí es donde entra tu despertar de conciencia. Despertar que te dice que efectivamente amando todo y a todos, así estés viviendo experiencias adversas, es la mejor manera de desbloquear tu panorama actual. Pero necesitarás hacerlo consciente, sentir efectivamente que eso es lo que deseas y dirigir tu voluntad en la frecuencia del amor. Adopta una postura cómoda. La columna erguida para que fluya correctamente la energía. Separa tus manos o conéctalas con tus dedos en posición de oración. Cierra tus ojos. Vamos a realizar un corto pero necesario ejercicio de respiración profunda consciente. Te servirá para bajar tu nivel de estrés, relajarte un poco más, tener un sentimiento de plenitud y que focalices tu atención en los mensajes que te comparto. Inhalarás el aire profundamente por la nariz, harás una pequeña pausa energética y luego exhalarás lentamente el aire. Cuando inhalas, entra lo positivo, el amor y lo milagroso. Cuando exhalas, sale lo negativo, el miedo y el desequilibrio. Vamos a hacerlo en paz, armonía y felicidad. Inhala el aire profundamente. Reténlo. Exhala el aire lentamente. De nuevo. Inhala el aire profundamente. Inhala el aire profundamente. Reténlo. Exhala el aire lentamente. De nuevo. Inhala. Inhala el aire. Inhala el aire. Inhala el aire profundamente. Inhala el aire. Exhala el aire Continuemos en paz, armonía y sentimiento de felicidad Continuemos en paz, armonía y sentimiento de felicidad Continuemos en paz, armonía y sentimiento de felicidad No solo sentirás tu propio bienestar, sino que de manera extraordinaria y milagrosa Podrás expandir la esencia amorosa a toda tu vida cotidiana Y mirarás al mundo con los ojos del amor Es como si todos los colores posibles de la naturaleza llegaran a ti simultáneamente Como si la energía de tu maestro o guía espiritual se apoderase de ti Te abrazará en amor profundo e infinito Y tú darás amor profundo e infinito Como si la energía de tu maestro o guía espiritual se apoderase de ti Te abrazará en amor profundo e infinito Y tú darás amor profundo e infinito Abre tu corazón Llénate de fe y esperanza Comienza tu viaje hacia la vibración Comienza tu viaje hacia la vibración del amor Para ti y para la humanidad Abre tu corazón Llénate de fe y esperanza Comienza tu viaje hacia la vibración del amor Para ti y para la humanidad Sigue mi voz Y repite interiormente después de mí Acepto mi ser Acepto lo que soy 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 Todo sin reserva. Sigue mi voz. Y repite interiormente después de mí. Mi despertar me alimenta. Mi luz me ilumina. La divinidad en mí se siente. La divinidad en mí se siente. La divinidad en mí se siente. Sigue mi voz. Y repite interiormente después de mí. El amor me llena. El amor me conforta. El amor me abraza. El amor me abraza. El amor me abraza. El amor me abraza. El amor me siente. El amor me abraza. El amor me abraza. Repite interiormente después de mí. Vibro en amor. Vibro en amor. Y me expando en amor. Vibro en amor. Vibro en felicidad. Y me expando en amor. Felicidad. Vibro en felicidad. Y me expando en. Felicidad. Vibro en plenitud, y me expando en plenitud Vibro en luz, y me expando en luz Vibro en amor, y me expando en amor 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 Y me expando en amor, y me expando en amor Recorrenocete como imagen y semejanza de Dios Recorrenocete como imagen y semejanza de Dios Poco a poco Ve integrándote a la presencia de este aquí y ahora Puedes abrir los ojos, y seguir en estado de meditación por unos minutos más Vibra en amor, vibra en positivo Si este video ha sido de utilidad para tu vida y proceso personal Me agradaría que hicieras un clic en me gusta Suscríbete a mi canal Y sugiérelo a tus contactos y conocidos Si deseas una consulta personal Que desarrollemos un tema de tu interés Y te nace Ayudarnos con una donación voluntaria Puedes comunicarte al correo MiguelCegnawiComunicaciones ArrobaGmail.com Responderé a tus inquietudes y sugerencias lo antes posible Gracias 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 Infinitas Gracias 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 Gracias